Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. Gracias. Hoy en Solvetic veremos cómo solucionar el error de descarga bloqueada Chrome. Vamos a comenzar abriendo Chrome. Tras ello pulsamos en el menú de Personaliza y controla Google Chrome y después en Configuración. Después pulsamos en Privacidad y Seguridad y después en la opción Configuración de sitios. A continuación entramos en la opción de Permisos adicionales. Tras ello, pulsa en Descargas automáticas. Aquí verificamos que no tenemos ninguna opción activada que pueda estar bloqueando las descargas. Si seguimos con problemas, volvemos al apartado de Privacidad y Seguridad y pulsamos sobre Seguridad. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Aquí vamos a desactivar la protección mejorada y vamos a elegir el modo de SIM protección. Aceptamos la acción con Desactivar. Si aún así te bloquea las descargas, es posible que tengas en el PC un software de antivirus que esté parando las descargas de ciertos archivos. Puedes desactivarlo por completo o únicamente sus opciones de revisión en Internet. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.